¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a uno de los partidos más apasionantes. Bueno, 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 vamos a ver el derbi. Sevilla Betis 2016-2017. Me he traído el ordenador y lo tengo enchufado con un cable HDMI a la tele para ver Bain La Liga. ¿Por qué me he tenido que traer el ordenador? Porque esta tele no tiene Smart TV, entonces no tiene la aplicación para verlo a través de Jumbi o a través de Movistar Televisión. Tengo que traerme el ordenador, que a través de ahí sí se puede ver. Y vamos a verlo. ¡Pedale! ¡Pedale! El que vuelve a recuperar el bellísimo.